Para todos los abandonados del amor Hoy ya no están las palomas en su nido Solo el recuerdo dejaron aquellas aves Hoy ya no están las palomas en su nido Solo el recuerdo dejaron aquellas aves Se fueron lejos a un lugar muy escondido Llegó el invierno a ocupar esos lugares Se fueron lejos a un lugar muy escondido Llegó el invierno a ocupar esos lugares ¡Ay! Hoy ya no canta alegre la enramada El gorrioncillo de pecho amarillo También mi alma quedó abandonada Solo el invierno viene a estar conmigo Amparo, conténtate conmigo ¡Ey! Música Con su cantar se fueron los ruiseñores Mi corazón ya no tiene quien lo quiera Con su cantar se fueron los ruiseñores Mi corazón ya no tiene quien lo quiera En el jardín se marchitaron las flores Se fue tu amor, se fue con la primavera En el jardín se fueron los ruiseñores En el jardín se marchitaron las flores Se fue tu amor, se fue con la primavera ¡Ay! Porque te fuiste amor de mis amores Y te llevaste toda mi alegría Los pajaritos se van los ruiseñores Mueren así como la vida mía Música 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 Música